El movimiento de Semillas de Esperanza surge a partir de que Lourdes Beñé me busca a mí para que le dé una clase sin que yo le cobrara nada de pastelería para poder recabar fondos para todas estas personitas que viven en toda la república que son de comunidades muy muy pobres y que necesitan de todos nuestros esfuerzos para poder tener una vida más digna, para que no caigan en drogas, alcoholismo ni ningún vicio sino que tengan un oficio con que poder sustentar su vida. Este es el primer año que hacemos Semillas de Esperanza, un festival gourmet, un festival gastronómico la verdad es que yo no pensé que se fuera a ser tan grande, que todos mis amigos y colegas chefs decidieran también apoyar esta noble causa, así que estamos muy contentos porque se hizo pues muy grande este movimiento y también agradecerle mucho al Colegio Superior de Gastronomía porque sin su apoyo pues no hubiera podido hacer posible todas estas demostraciones. Me parece que los próximos años que vienen pues serán mejores, habrá más convocatoria y que seguiremos apoyando con nuestro granito de sal y de azúcar y todos los granitos que tenemos todos los cocineros pues esta noble causa de Semillas de Esperanza. A mí me parece muy importante y de mucha responsabilidad social que universidades como el Colegio Superior de Gastronomía pues apoyen a esta causa. ¿Por qué? Pues porque todos vivimos y trabajamos por un México mejor. Hoy en día sabemos que la gastronomía está en boga, está de moda también y bueno pues qué mejor que todos pongamos nuestro mejor esfuerzo para que este tipo de festivales para apoyar a un fin que realmente nos necesita pues podamos tener mayores recursos y podamos ayudar más a esta gente y a esta comunidad. ¡Gracias!